Música Bueno me quedé sin espacio Justo estaba aquí no sabía si continuar o si guardar Así que bueno voy a despedir ya Espero que les haya gustado el video No sé cuánto habrá sido la duración Pero espero que les haya gustado Sí, entonces nos vemos en el próximo video Adiós Hola gente que tal Estamos acá para continuar con Dust Seguramente se habrán dado cuenta de un corte Y fue porque la anterior vez Me quedé sin espacio en el disco y no me había dado cuenta Y no tengo nada para comer No tengo nada para comer Toma No tengo nada para comer mierda Ahí está ¿Dónde tengo mi inventario? Ah, puedo acceder desde el menú Así que bueno Materiales, estadísticas, misiones Y en polvo te convertías ¿Será que la aurora te ha pedido que viajes al este del bosque de Abadiris Y busques al líder de los monstruos que atacan la aldea? ¿En ese camino estoy? Creo que sí Esto ya lo sé Ya no lo voy a volver a leer Estadísticas, mapas, materiales, misiones, personajes No tengo para ver ¿Cuánto me falta para el siguiente nivel? Ah, poquito ya A ver Eh, bueno Sí, viste Tengo algo Para tener un poquito más Está bien No, mierda ¿Por qué tiene que venir otro de estos? Vení Te voy a hacer mierda Con las esferitas de Fitcher Ahí está Me está asustando No me acordaba el nombre Eso lo Eso lo que hacía Era silenciaba Fitcher ¿Verdad? Ah, está silenciada No Uy, casi Me está por matar Con la estupidez Me está por matar Vengan para acá, cabrones Saca Saca Guapo Eh, yo estoy volviendo Y debo ir para el otro lado O sea que me enfrenté A esos monstruos Innecesariamente Eso es lo que me estás diciendo ¿Verdad? Ahí está Dale Dale, ya quiero subir de nivel Para poder Aldea de De Han De Han Uy, esto está hecho mierda Ah, cierto Estábamos buscando la aldea Que estaba destruida No me gusta nada La pinta que tiene esto Perdóneme por cambiarle la voz Es que estoy resfriado Y que no quiero forzar tanto Dios Hemos llegado hasta aquí Fitcher Quédate cerca de mí Y no te pasará nada ¿Qué ves, Hanra? ¿Algo? Otro enemigo ante ti Pero este ¿Qué pasa, Hanra? Hanra Tanto Odio Ten cuidado, Dust Ok, tendré cuidado El odio es su poder Hoppa 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 No es necesario Me lo recuerdes, Fitcher Yo ya sé cómo se baja Che, ¿y no podemos llegar ahí arriba? We Eh, ¿no puedo analizar el cuerpo? No Mierda ¿Qué voz le puedo poner? Así que has venido Hay realidad seria más Así que Has venido ¿Qué has hecho? ¿Has asesinado a toda esta gente inocente? Y sí, pelotudo Me hace acordar a... Un Pokémon ¿Te atreves a hablarme de inocencia cuando tú has matado con tanta indiferencia tantísimos hijos míos? Ah, son tus hijos los monstruos ¿Hijos tuyos? ¿Te refieres a esos monstruos de ahí detrás? ¿Quién eres? Así que No recuerdas mi nombre Estate seguro, amigo Que esta vez No se te va a olvidar tan fácilmente Y yo no tengo nada de vida para pelear Esta voz va Qué hermoso es esta buena época No me interesa cómo te llames No eres distinto a esos monstruos con los que he luchado antes Y como ellos Sucumbirás a mi espada Tú Eres el único monstruo aquí, marioneta Mientras Mientras Carbonizo tus huesos Tu último pensamiento será Que Fuse Salió victorioso Y ahora ¡Muere! Vamos A pelear, carajo ¡Qué bueno que se está poniendo a esto, mierda! ¡Ah, mierda! Ya vamos Uy, les pegué algo por lo menos Toma ¿Creema de feritas? ¡Cas, cabrón! ¡Así que te llamas Fuse, eh! Sí, ya sé La cadena rota de mierda Uy, me hizo mierda Cargar fuego Ah, bueno Vamos Eh, vamos a comprar algo antes de irnos Que sí que me conviene en esto, eh Ah, no hay cosa de recuperar más ¿Por qué él te recupera tanto? Eh, no importa Uno Eh Dos nomás Creo que va a ser suficiente Van dos Pues 160 A ver, si el pollo te recupera 80 Y te recupera una barrita Creo que 160 Son dos barritas Así que A ver si las dudas Ok Gracias Mierda Tengo una gana de hacerle mierda a este baboya Uh, sí, ya que ya sé No puedo omitirlo Bueno, corto hasta llegar Estamos aquí de vuelta Mira, como me Gustan estos voces Así para acá ¿Me acabas de decir Where are you? Mierda, ¿no era que vos me odiabas a mí a propósito? ¿Cómo te gusta? ¡Yo soy Dust! Tengo muchos nombres Pero tú me puedes llamar Dust Vamos No me cago en la puta No me cagas en la puta No pa' acá arriba Vamos Uy, le peé igual ¿Tú crees que me importa Lo que estás haciendo? Nada de lo que hiciste Está justificado Arra Capaz no necesitaba Ni siquiera comprar La comida Pero bueno A tal de no volver a fracasar ¿No te puedo levantar? No, no puedo Uh, mierda Deja de tirarme tu jueguito Feo Es que pasa Si es invulnerable A la magia de Fidget Ahora ya no le hace Prácticamente nada Toma magia Te voy a matar Con mi propia espada Toma Que buen final Que buena matanza Las luces La visión Brillan sobre mí No sé Cómo me salió eso Pero ¿Pueden alcanzar La oscuridad Que hay en tu interior? Uh Este juego Me va a terminar matando Ha llegado al fin Mi fin ¿Qué eres? ¿Qué eres? Ah, mierda Me quedé con la voz de dentro ¿Qué eres? Uno de los últimos De una raza En extinción La que fuera una raza Orgullosa Exterminada Por tus manos O sea, yo soy el culpable de todo Mis manos ¿Qué fue ese garraspeo que hiciste? Tú y tus parientes De sangre caliente Nosotros los angulinos Fuimos marginados Y diseminados por el viento Tú y otros como tú Llegaron a mi aldea Mataron a mi familia Yo no No lo recuerdo Hay tristeza en tus ojos Pero no es culpabilidad Es pérdida Después de todo lo que has hecho A mi especie Todavía sigues pensando Solamente en ti mismo Quizás sea lo mejor Tu líder Cayó Él condujo a ti Y a tus compañeros Asesinos A la batalla ¿Asesinos? ¿Y no lo pensaste hasta ahora? O sea, mataste a toda una especie Algo asesino Oskar Incluso Asesino Su propia especie Nuestros principales Nuestros principales aliados De los de sangre caliente Pero uno de ellos Escapó Ella fue la única Ella fue la única Que se libró De la carnicería Que se iba a producir La rubia Que nos encontramos Que era re tímida Apuesto ¿Ella? ¿De quién hablas? ¿A quién maté? ¿Quién sabe? ¿Quién ve? He perdido la vista Ahora mi reencuentro Con mi destino Y con mis hermanos No, no ¡Espera! Adiós sangre caliente Polvo eres Y en polvo Te convertirás Lo hicimos Él sabía quién soy Fitcher Me había visto Antes Si hubiese vivido Un momento más Si hubiese podido Mantenerlo con vida De algún modo Como puedes ver Como puedes ver A todos los muertos Que hay Desparramados Por la aldea No habría sido Una buena idea Seguro que tienes razón Deberíamos volver a Aurora E informar Al alcalde Bram También Estaba ese nombre Callo Callo Mierda 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 No creo que esos monstruos No dejen irnos Sin luchar Fitcher ha adquirido Un nuevo tipo de proyectil Pulsa F Para desplazarte Entre los Ah, mire A ver Que hace este No Las bolitas de fuego Y puedo Mierda 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 En polvo eres Y en polvo te convertirás Das start And that you come From No sé Más monstruos Ah, eh Perdonen, perdonen, perdonen Es que Me acostumbro a hablar normal Más monstruos ¿Cuál es el problema? Bueno Fuzz Dijo que eran sus hijos Los sean o no No parecen nada Contentos de darme Eh, feo Te vas a portar bien Claro Claro Fitcher Vamos A algunos no les gusta Que era Nada agradar A los demás Ha sido un intento Valiente Fitcher Vamos Tomen fuego Que bueno Que está el poder Una llave ¿Cuál es nuestro objetivo? Esto lo vamos a ver después Lo que vamos a hacer ahora Es guardar Ven ese combo A nadie se lo esperaba Bueno gente Espero que lo hayan Disfrutado Pero si completamos Otra misión También Si, reunión Mosca Perdido A ver Junta a la chica De dos Juego del bosque Y esto únicamente Nos queda Has derrotado el día De los monstruos Nos queda De los monstruos Nos quedan Estas dos misiones Así que bueno Espero que les haya gustado El video Soy JCC1197 Adiós Que este juego Que a veces se pone Más interesante ¡Gracias!